¿Cuál es su opinión? ¿Qué está pasando con los proyectos? Pues esto aquí, yo creo, ahora sí que traemos por ahí un funcionario que está como la chimoltrufia. ¿Ya son trabas? Pues yo te diría que más bien es desinformación del funcionario, ¿no? Está como la chimoltrufia, como dice una cosa dice otra, ¿no? Antier estaba en contra, ayer estaba a favor y luego ayer, hoy otra vez amaneció en contra, como yo creo, me amanezca el día, si amanece nublado está a favor y si amanece soleado está en contra. No, mira, este tema muy particularmente, CFE tiene dos, digamos, dos líneas, dos direcciones generales, distribución y transmisión. Transmisión es el que distribuye la energía en todo el estado y en la parte noroeste, como bien lo mencionó este funcionario el día de ayer. Nosotros tuvimos una reunión con CFE Transmisión, que realmente serían, digamos, los afectados, y contamos con un oficio de autorización de CFE Transmisión. El que está inconforme es CFE Distribución, que no tiene nada absolutamente que ver en el tema de, pues, la planta termoeléctrica que está contigua al relleno sanitario y que, al contrario, en la presentación que se le hizo a CFE Transmisión quedó claramente evidenciado cómo le va a beneficiar, porque podríamos generar energía eléctrica del relleno y conectarla a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues, si esta persona anda medio chispoteada, igual vi el tema de la licitación, que decía que con anticipación ya sabía quién iba a ganar. Pues sí sabía porque le dimos el dictamen previo al fallo, porque así se le da justamente al Comité de Compras y Adquisiciones, con anterioridad se le da el fundamento y el motivo por qué hay un fallo a un ganador. De las cuatro empresas concursantes, dos excedieron el monto fijado para la obra, una no completó la papelería y quedó una sola acreditada y, pues, a favor de él se falló. Esa información, al pertenecerle al Comité de Compras, la tenía. Entonces, la hace ver de manera mañosa y engañosa como, pues, si estuviéramos favoreciendo a alguna empresa. Y no es así, pues, yo creo que ahí está muy equivocado o que piensa, ¿verdad?, que adjudicarle a alguien que sobrepasa el tope y que tendríamos que contratarle un sobreprecio, o sea, más caro, o alguien que incumple con la ley y no presenta la documentación completa, pues, está bien. A lo mejor es una influencia de lo que se hace a nivel federal, donde, pues, se adjudica de manera directa a quien el gobierno quiere. Aquí no, aquí estamos favoreciendo siempre las licitaciones públicas y favoreciendo lo que dice la ley. Adjudicamos, solicitamos con la ley en la mano.